Desde las juntas vecinales, anuncian que no permitirán ningún incremento en las tarifas de energía eléctrica, solicitarán informe a CESA, advirtieron que cualquier incremento afectaría a la canasta familiar. José Aceitunio cuestionó las políticas económicas del gobierno. Que nos pueda explicar qué avances hay, pero lamentablemente estamos en lo mismo nomás, y seguramente de aquí en adelante tiene que haber también algunos ajustes, porque no podemos seguir soportando estos incrementos. Ahora nos lo quieren minimizar, que solamente va a ser un incremento para aquellos que tienen más consumo de energía eléctrica. Pero también conocemos que este incremento en un 0.5% se lo está incrementando a toda la población en general.